Hola, hola, mi nombre es Ginette Juárez, soy venezolana y estamos aquí en la chica de la semana en All Access RT. Bueno amigos, yo soy venezolana y tengo tres años aquí en México, específicamente en Guadalajara, siempre he estado aquí. Y de verdad me encanta su gente, me encanta su comida, me encanta todo México en general. Mi mayor hobby es entrenar, me encanta entrenar, de hecho soy deportista y ver televisión y comer bien sabroso. Soy parte del equipo de Moda Brasil y he participado en el equipo de Moda Brasil. He participado en pasarelas de autos, en bikini, lencerías, car wash, también soy gogo dancer y hace poco tiempo estuve en Expo Audio Car y fue una muy grata experiencia. Además les platico que este es mi primer calendario para la Ruta Vallarta, que me han dicho que es el mejor evento a nivel nacional. Así que estoy muy contenta de participar, espero verlos pronto. ¡Gracias! 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 de la chica de la semana presentada por Modo del Brasil ¡Suscríbete al canal!